Hola, soy Fabi y hoy voy a continuar con el capítulo correspondiente a la historia del ángulo inglés, el Queen Anne o Reina Ana, siglos XVII y XVIII. Aquí vemos ya el cuadro comparativo de todos los reinados y la ubicación de este estilo que va a desarrollarse entre el Guillermo y María y el Chippendale. Anna Stewart, Reina de Gran Bretaña, 1702-1714. Un paneo general de todo lo que vamos a ir viendo, qué tipo de estética plantea este estilo, que va a compartir con el futuro Chippendale muchas cosas en común. Libros tienen muchísimos sobre esta temática dentro de la historia del mueble inglés, como este, por ejemplo, de Queen Anne Furniture, History, Design and Construction. Y también podemos ver la arquitectura, por ejemplo, en Liverpool, esta arquitectura característica que tiene que ver con el uso de frontis, ya que el rey nana está dentro del estilo barroco de la arquitectura, y vamos a ver cómo ya este frontis, que está cerrado, más centrado y más equilibrado, se empieza a quebrar en el centro con un cuello de cisne. Eso corresponde al barroco siempre. Lo pueden ver, miren, arriba de la entrada de la casa, de la residencia, este frontis partido con el escudo reinante. Y arriba, el frontis más característico que proviene del Renacimiento. El aporte del Renacimiento en Inglaterra entra tardíamente y aporta, por supuesto, arcos de medio punto, elementos arquitectónicos como columnas y pilastras. Y dentro de todos ellos se va a destacar el frontis partido en cuello de cisne, que ahora vamos a ver el detalle. Entonces, una arquitectura sencilla, simétrica, con revoca del ladrillo vista, con encadenados de piedra blanca que ven las esquinas a los costados, y con este destaque del frontis, tanto triangular, centrado, como el partido, que es el que corresponde a la estética barroca. O sea que vuelvo a comentarles que el rey nana está dentro del estilo barroco. Vemos hoy en día residencias en Estados Unidos como esta, donde se pueden ver los windows, que ya hemos mencionado, en el estilo Tudor, pero diferentes, porque en el estilo Tudor tenemos heráldica, tenemos elementos que provienen de la Edad Media, y que se fusionan con el nuevo aporte italiano, y aquí ya vemos que hay aportes greco-latinos más notorios, o tenemos, por ejemplo, el tema del vídeo repartido, bueno, ya vamos a ir viendo, estas son casos actuales. En Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra también. Aquí en Argentina no tenemos tanto, tenemos más Tudor, como ya mencioné en su momento y mostré, y vamos a tener de esta tendencia también, que se confunde con las victorianas. Lo que pasa es que el victoriano en el siglo XIX va a tomar esta estética, la va a revivir, así que son casas que están entre el rey nana y el Victoria, Queen Anne y Victoria. Bueno, esta es hermosa, tienen, por ejemplo, la clásica veranda, o Porch, Sleeping Porch, como llaman los norteamericanos, Porch para la siesta, y aquí tenemos el Bow Window, la ventana saliente. Arcos de medio punto, casas de madera con balustradas, y por dentro, bellísimo, escalera a la inglesa. A la inglesa, como mencioné en el capítulo anterior, tiene que ver con mostrar la zanca, la zanca es este lado del escalero externo, que muestra, ven, las alzadas y los peldaños. Si fuera a la francesa, tendría toda la zanca en forma plana, y no se vería, diríamos, el apoyo, como vemos aquí, de los balaustres sobre el peldaño. Abundancia de balaustres, balaustres es el poste torneado, sosteniendo la baranda de madera. Tres por peldaño, tres por escalón. Hermoso, escalera de madera, va a predominar este tipo de torneados, por supuesto, pero más elegancia, ya que estamos entrando a la etapa más barroca de Inglaterra, y al igual que pasa en Francia, nada más que en Francia es el siglo XVII, esto está desfasado de finales del siglo XVII y el XVIII, durante el reinado de esta célebre monarca, vamos a ver ya el aporte barroco, que es torneado y demás, que tiene que ver con esta forma de predominante decoración durante este periodo exuberante que es el barroco, tanto en Francia como en Inglaterra. Aunque vieron de otra forma, más moderado, tal vez, no crean, no tanto. Aquí vemos, bueno, son casas actuales, obviamente, fíjense cómo se aprovecha la bajada de la escalera para colocar una pequeña habitación o depósito, y se ve la zanca a la inglesa, la superabundancia de balaustres, y la baranda de madera, pisos a la inglesa, de tablas, aunque vamos a ver que en la Reina Ana se introduce el parque a la francesa. Ya lo habíamos visto en los aportes de Guillermo María. Bueno, aquí tenemos una casa de muñecas, es muy tradicional a los países sajones, que las niñas tengan este tipo de muñecas, este tipo de maquetas tamaño grande, inclusive para introducir sus muñecas y demás. También toda pintada, con el bow window, y también con una especie de torre o de saliente de la construcción, con un chapitel en forma cónica, o piramidal en este caso. El chapitel es la torre sobre, la pequeña torrecilla sobre este tipo de salientes. Se da también en los castillos del Loya. En los Yató del Albar, que en este canal tienen también para ver. Bueno, vamos al interior, ya que vemos ese exterior, simple, sencillo, moderado, con ventana billotina, vidrio repartido, frontis partido, un pollo de ciste, que ahora lo estamos viendo de nuevo aquí, o frontis entero, triangular, en este interior, vamos a ver ya que en la parte barroca, veníamos ya desde el Tudor, con una estética, vieron, entre medieval y renacentista, después el Isla de María, donde se introduce la buacería a la francesa, o por lo menos la forma de trabajar las paredes en buacería, y es muy normal que también haya media buacería, la mitad a través de la pared, es decir, una parte, la altura no en la mitad, sino es un cuarto, este antepecho aquí, podemos ver que tiene una moldura, y abajo está desarrollada la buacería, arriba hay unos cartuchos, con obras de arte, con estucos, y el techo muy elaborado, justamente los ingleses en esta época, lo que van a hacer es elaborar más los techos, y menos las paredes, y aparte la chimenea a la inglesa, la chimenea a la inglesa es la que avanza, con la pared o se integra ella, y el tiraje está delante, a diferencia de la francesa, que está atrás, y esa separación genera naturalmente una repisa de apoyo, aquí si está, lo que los ingleses llaman mantelpiece, tiene que estar hecha a propósito, exprofeso, porque no se genera naturalmente por separación de boca, y el tiraje de la chimenea, y vemos también el cuello partido, cisne, dentro de este frontis, con frontis en cuello partido de cisne, y acá al costado podemos ver un frontis triangular, se puede alternar, no se abusa de este recurso, dentro de un interior, se coloca arriba de la chimenea, o arriba de una puerta, por supuesto los techos muy elaborados con estucos, abandonamos esos techos de vigas, que vimos en los estilos anteriores, y o casetonados, y lo que vemos aquí, es un techo elaborado con diferentes cartuchos, el color de moda de la época de la reina, se que están viendo ya, porque los ingleses adelantan a los franceses, respecto a los tonos pasteles, y es un verde azulado, un verde turquesa, siempre Jeffrey nos es referencia, el famoso museo Jeffrey, que está en las afueras de Londres, y tiene una habitación decorada, se busca estilo, con iluminación y música de época, realmente es un museo re bien planteado, y armado, y aquí vemos justamente, el salón correspondiente a Reina Ana, 1745, muchas veces los estilos, los estilos se prolongan más allá, de la vida del personaje reinante, y vemos aquí una vocerí muy simple, el ángulo recto, igual, exactamente igual que la que tenía, el Guillermo y María, o el William May, lo que va a tener de diferente, es que va a tener el cuello, el frontis en cuello partido, de cisne, el frontis partido, el cuello de cisne, que va a estar coronando, una chimenea, o una puerta de acceso, llamamos enseguida, el mobiliario, entonces, esta sería la caja arquitectónica, un techo con molduras, un aguacerí sencilla, de ábulos rectos, una chimenea también muy simple, siempre a la ingresa, posiblemente con, algún tipo de, revestimientos mármoles, el interior, en ladrillos refractarios, y el piso de madera, pero ya introduciendo, el piso de parqué, como corresponde a estos aportes, que vimos, en el capítulo correspondiente, al William & Mary. Ahí vemos un conjunto, de muebles a desarrollar ahora, y el fondo de pared blanca, con su aguacerí sencilla, de cartuchos de ábulos rectos, es decir, no se queden con esa idea, de que el inglés es todo, madera, lustrada, madera a la vista, no, también se pinta, también se estuca, también se dora, y en la época de la Reina, la se decora bastante, porque estamos en el barroco, es equivalente a hablar, de Luis XIV, en Francia, nada más que les vuelvo a decir, que Luis XIV se desarrolla en el siglo XVII, y el rey Nana se desarrolla a finales, muy al final del siglo XVII, y se desarrolla en el principio del XVIII. Un elemento muy distintivo, es el corte en la rodilla, los muebles ingleses, que los franceses lo disimulan, pero los ingleses no. Ese corte en la rodilla, inmediatamente me da la pista, de que estoy viendo un mueble inglés de época, mueble de estilo, y ya estamos viendo, que se utiliza la pata de galvo, la estirada de la cabriolet, pero con un recurso de pie diferente, que va a compartir esta modalidad, de pata cabriolet y el pie, que ahora vamos a ver, con el chip en el que es el estilo, que va a continuar a este. Entonces el corte en la rodilla, es inglés, ya a partir de esta época, y ahí se ven notoriamente. También los cerrajes bat, los cerrajes con forma de murciélago, de que se llaman así, y que son característicos de la reina, después lo va a tomar también el chip en el, pero son los elementos más distintivos, ya con solo ver este corte en la rodilla, y este herraje, estamos en presencia de un mueble inglés, específicamente del reina, obviamente. ¿Qué madera? Madera de caoba, y no usan mármoles los ingleses, por lo general, en los muebles de apoyo, como hacen los franceses, y vemos la madera moldurada. Un conjunto, que vamos a ir viviendo, high boy, o tall boy, del año 1750, y una silla, de comedor, de 1750 también, con el clásico splat, que vamos a mencionar. Otro paneo general, de todos los muebles, que vamos a ir desarrollando ahora, lo que indica, que la reina, nadando que está en el barroco, va a utilizar las curvas, en especial las patas, veníamos de las patas, en balaustre, o las patas prismáticas, y ahí hemos hablado, del balaustre en trompeta, y también, de la voluntad española, o flamenca, en el William & Mary. En este caso, vamos a tener, pata de galgo, pata cabriolet, con clubfoot, y cloambol, garra y bola, o pie de burro. Más, para que vean ya la elegancia, que plantean las curvas, y la sinuosidad, de esta época, barroca inglesa. Todos los asientos, cuya característica, más notoria, y de gran uso actual, es ese splat. El splat, es una pala central, y tiene que ver con, adaptarse bien, a la columna vertebral, lo que hace que el mueble inglés, sea confortable. A diferencia del francés, que privilegia la elegancia, y la luminosidad, en sus decoraciones, los ingleses van a, privilegiar la practicidad, y el confort. De todos modos, esta modalidad de splat, lo toman del mundo chino. Justamente con las colonias, y los viajes, que se hacen con las compañías de India, se trae esta modalidad inventada, en el país oriental. Pero adaptada totalmente, a gusto inglés, y de características, muy inglesas. Es decir que los splat, no los encontramos, en los muebles franceses, pero sí en los ingleses. ¿A partir de cuándo? A partir del final, de Gryllon María, que ya está transicionando, al Reynana, porque por supuesto, siempre hay muebles transicionales, y en el Reynana, y en el Chippendale. Y por supuesto, en los estilos que siguen, todos los neoclásicos. Aquí tienen, de un fabricante actual, el conjunto de patas, cabriolet, siempre la cabriolesa, esa pata curva, que utiliza el Bikins, el Reynans francés, y otros estilos más. Y la modalidad de pie, exclusiva de Inglaterra, para el Reynana, y para el Chippendale, que es el Clubfoot, pie de burro, y el Clon Ball, que vamos a ver, la garra y gola. Ahí nos quedamos con el Clubfoot. Y tenemos tres medidas, de Coffee, Ant y Dining, sería mesita de centro, una coffee table, una mesita ratona, como decíamos nosotros, una pata para el final, del mueble, por ejemplo, un mueble más alto, la parte del extremo, y Dining, una pata de mesa de comedor. Y también, bueno, la aplican a los asientos, obviamente. Y aquí estamos, con la clásica visión, de una silla Reynana, Inán, Cabriolet, con Clon Ball, garra y gola. No pie de burro. Clon Ball, garra y gola. Garra de qué, de pájaro o de león. De pájaro puede ser de cuervo, de águila, con tres deditos, y el león, un poquito más, como es un animal, es un mamífero, tiene más dedos, va a cubrir toda la pelota, toda la bola, gran cebolla. Y atrás, por supuesto, adelantándose a los franceses, la pata en sable, debido a que utilizan caoba. Otra característica, una manera muy resistente, por cierto, y como la traen de las Antillas, de las colonias, aquí vemos una característica muy inglesa, así como es Lore, la chimenea, que avanza con la pared, es este asiento embutido, este asiento que inclusive se desmonta, dando un puñetazo desde abajo, muy práctico esto, entonces, si uno quiere limpiar, o cambiar ese tapizado, directamente se sale desencastrándolo del chasis del asiento. Otra vez, hago notar el corte en la rodilla. ¿Qué tipo de formato tiene el respaldo que es tan característico? Un respaldo en forma de violín, o aviolinado, desde el punto de vista estético, con el splat trabajado. Las veneras o las ostras son características de este estilo, también como lo fueron del Regions francés, no lo son del Regions francés, pero aquí tiene que ver todo el resto de la combinación, que lo aceptan ingleses, ¿no? El corte en la rodilla, cabriolet, garra y bola, trasera en sable, el respaldo en violín, y el splat haciendo juego. Como estas, de lujo, un poquito más elevada de nivel, es que tiene la garra y bola. Las más sencillas, tienen pie de burro, como la que está viendo en esta imagen. Y llevan travesaños, porque a diferencia de Francia, los ingleses, los estilos ingleses, no necesariamente descartan los travesaños por avance estilístico a medida que va a ser tiempo. Los franceses sí, ellos los siguen conservando según el uso. Si es necesario ponerlo, los ponen. No es que lo, a partir de ahora, no los ponemos más. Fíjense, el asiento también es mutido, como se nota, el encastre acá, en el chasis, se aparte, el corte en la rodilla tan notorio. Notarán que no tiene tanto forma de violín, es una silla más de batalla, de uso cotidiano, por eso es más recta. Eso sí, conserva el splat, que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, a la forma del espalda. Otra más, pero en este caso, más lujosa, porque lleva garra y bola, y lleva adornos de volutas, y hojas de acanto, y demás elementos clásicos, dentro de la talla. Y muy claro, el respaldo en forma de violín. De versión moderna, más simple, más estilizada, no se acusa tanto el corte en la rodilla, el tapizado no se encastra, está apoyado, pero no se desmonta como el otro, el splat es más simple de líneas, y no tiene tanto el acuse de la forma de violín, pero son re elegantes y re armónicas. Y por supuesto, con unos apoyabrazos muy cómodos, que van inclusive a terminar, vamos a ver otros modelos, en forma de báculo, que ya lo vimos en el William & Mary. Todo esto va camino después al Chippendale, que va a ser un estilo de suma, trabajo evanístico, con mucha elaboración de corte, de tallas, y torneados. Y en este caso, bueno, vemos raíz también, el caso de la chapa de la madera, una raíz de caoba, y también puede usarse el nogal, que es una madera que tiene un color rojizo, al gusto, los ingleses lustran muchísimo los muebles, al punto de que exacerba muy fuerte el color rojo que tiene la caoba, rojizo. Inclusive, en las ventas actuales, en las monedas actuales, tiene una exacerbación muy grande de brillo. Si uno quiere que no brille tanto, al bajarle el brillo, el color baja a color habano, se le va a ese color rojo. Bueno, miren que interesante, aquí se resuelve con unas patas que parecen más bien cabriolet, y no hay pie de burro ni garribola. Son evoluciones. Siempre sí conservan la pata trasera en sable. Acá de nuevo, volvemos a la garribola, y atrás, como corresponde a Inglaterra, que siempre asientan bien los muebles, unas patas que ya no dirían no son sables, son cabriolet, pero que tienen un piecito un poquito menos elaborado que el delante. Por supuesto, respaldo en violín, explata haciendo juego, tapizado embutido o tapizado que está apoyado sobre el bastidor, no claveteado fijo como los franceses. Y aquí ya estamos en anticipo de lo que vamos a ver en el Chippendale. Chippendale viene por Tomás Chippendale, el famoso banista. Y a partir de Chippendale, les cuento, los reyes van a ser los Jorge, Jorge. Entonces es normal que el Chippendale, los estilos como el Adam, el Hebel, el Sheraton, lleven nombres como Georgian. Aquí todavía conservamos, el nombre de la Reynana, Reynana Stewart. Por eso aparecen los nombres de banistas, pero van a empezar a aparecer también en la otra clasificación como Jorge. Se los conocen, se los conoce más por los nombres de banistas, obviamente. La Reynana se llama así, Reynana, o Cuinan, en inglés. ¿Por qué este ya es Chippendale? Porque cambia el formato de violín y se vuelve un formato más en forma trapezoidal. Pero, fíjense, va a conservar lo mismo que la Reynana, el Chippendale. Va a conservar la pata cabriolet, la garra y bola o el pie de burro y las traseras sensables. Ya hablaremos de Chippendale. Aquí tenemos una que es Chippendale para que ya vayamos anticipando el estilo que sigue. En el capítulo que sigue. Así que, bueno, aquí tenemos la garribola, el corte en la rodilla, el tapizado embutido en el chasis del asiento y el splat, por supuesto, y el formato de Chippendale. Pero hay transicionales del Reynana a Chippendale que de a poquito van cambiando. Y estas son versiones postmodernas. Conserva el splat, el formato de violín, está hecho con tablitas de madera tipo fibrofácil, superpuestas unas con otras y da un efecto óptico como de vibración. Interesante el modelo postmoderno. La postmodernidad solemos mucho copiar los buenos estilos. No confundamos la modernidad con la postmodernidad. Es decir, la postmodernidad se nos permite volver al pasado reviviendo estilos con toques contemporáneos, materiales, algún tipo de estructura novedosa. Y aquí tenemos una tapizada, ¿no? Siempre se ve el splat, pero conserva un poquito esa estética característica del inglés que, por ejemplo, si va a usar el tapizado fijo, lo va a usar cubriendo la cintura del mueble. Y de gran amplitud, tienen tendencia a la comodidad los ingleses, obviamente. La palabra confort la va a inventar Chippendale, justamente que va a ser el rey del conform, es un emanista que va a inventar muebles muy cómodos. Aquí vemos un sillón de recibidores, característico, que junten varias sillas y terminan formando un sillón de recibidor de entrada de residencia. Y, por supuesto, el clásico splat, y ya vemos cómo va curvándose de manera anatómica el apoyabrazos. Tapizado mutido, cabriole y pie de burro. Y hay algunas versiones de las norteamericanas también, y versiones de colonias religiosas como los Amish, y que después nos vamos a remitir al Windsor con este estilo, pero por ahora nos quedamos con la vista de esta versión Amish de la reinana, que por supuesto va a tener como una serie de barrotitos o barbillas que van a ir adaptándose al asiento, el asiento es muy confortable, patas balustradas, a veces vienen con patas cabriolet también, pero más sencillo porque justamente es un mueble para uso cotidiano. Hay más, miren, y ahí sí se ve que son más reinanas por el splat en forma de violín, pero les comento que este tipo de silla Windsor, como se le llama, va adaptándose todo su respaldo, va abrazando de a poquito con las varillitas, va abrazando la siena. Y abajo sí, miren, patas cabriolet con pie de burro, y interesante tirantería que se adapta al formato. Muy inglés este detalle. Bueno, volviendo a la silla reinana tradicional con splat central, versiones actuales, donde por ahí se recurre a este tipo de tapizado, que si bien es fijo, es diferente al francés que va claveteado todo perimetralmente, dentro del bastidor o de la cintura. Bueno, recuerden, y se ve el corte en la rodilla también, pata cabriolet, pie de burro o garribola, trasera en sable, respaldo en forma de violín, y splat haciendo juego. Otra, una versión un poquito más rústica, si quieren, donde en vez de tener pata cabriolet, tiene torneados, pero sigue conservando el splat en forma de violín, el splat, no el respaldo. Aquí sí, nuevamente volvemos a el formato más curvo, el tapizado fijo cubriendo la cintura, marcando el corte en la rodilla, y apoyo a brazos que se van adaptando un poco al formato del cuerpo. Modernas, actuales, contemporáneas, diríamos mejor, fabricación actual. Y algún dot, también reinano, pero un poquito más de elaborada, más de castillo, si quieren, que también se elaboran, se consiguen hoy en día para el uso actual, que llevan el escudo, ahí el escudo real, dos leones, mucho torneado, es una época de torneados en el barroco, obviamente. En el Luis XIV se van a volcar un torneado de tipo estípite, porque es mucho más elegante para Versalles. Por supuesto, tienen en este canal el capítulo de Luis XIV para verlo. Y vemos una intención de colocar estípites, porque son como obeliscos invertidos o conos invertidos. Pero todavía está el balaustre, vieron, está la tinantería en H con balaustres tradicionales, que no la hacen tan sofisticada como pasa con Luis XIV. Pero bueno, esto sería lo más elaborado, más barroco que tiene la reina Ana. Pero esto es lo que tenemos que recordar más, que es el que tiene el respaldo en forma de violín. Ahí tienen la garrigola, también. Algún sillón esquinero con el splat, tienen también característico de los moles ingleses. Y algún sillón de step library, que sirve tanto para sentarse como para subirse como escalón para buscar libros en los estantes superiores. fíjense también el formato que remite un poco al splat central en forma de violín, que va acompañando al marco del respaldo en las que son completas. Y el apoyabrazo es muy interesante toda la curva que plantea. El corte en la rodilla, pie de burro, repite pie de burro y cabriolet un poquito inclinada hacia atrás porque tiene como una escalerita para subir. Bueno, algunos otros que no son tan característicos o tan fácil de identificar como reinada porque estamos viendo como pezuñas de ciervo o de cierva y eso nos puede hacer confundir con la religencia francesa, el Ray Jans que lleva como una exclusividad al tener las pezuñas de cierva, de cierva hembra. Pero aquí tenemos como unas patas así, medias mitológicas de fauna, de fauno, no cabriolet y estas pezuñas de cierva como pasan en el Ray Jans. Es como toda una pata mitológica de animal así como el fauno mitad cabra mitad hombre y tenemos aquí en la cintura una serie de detalles grecolatinos como si fueran glifos claveteado continuo como hacen los franceses pero en este caso son un producto muy particular que no es que se parezca tanto a lo anterior tampoco se parece a nada a lo que se ve en Francia y sillón rinconero ven que otra vez tenemos el recurso de la reina el splat la forma violinada el corte en la rodilla cabriolet pie de burro otro sillón rinconero pero de ángulo recto ahí se acusa muy bien el corte en la rodilla y tiene como decoración la venera o la ostra una banqueta las banquetas son siempre de a dos y siempre espalda anotar la curva que pegan los dos apoyabrazos o cabecera y piecera que es lo mismo que vimos en los asientos recién con apoyabrazos en este caso pie de burro cabriolet y pie de burro y se está disimulando acá miren el enganche con la rodilla pero se nota aquí en el centro que sigue continuando el travesaño o este pequeño larguero y como enganchan las patas y vamos a una cheslón la cheslón en Francia aparece recién en el directuar en el directorio y aquí lo que vemos es más que una cheslón sería como una duquesa completa que ya en Francia arranca desde el reyans y bueno estamos más o menos en la época y se toma este recurso de hacer esta especie de asiento largo o también cheslón y lo que vemos de la reina Ana aquí prácticamente no se percibe porque es más parecido al gusto francés casi le diría como Luis XV porque tiene ondulación arriba y de ojo a la cintura una pata caviolet y un cabollón pero es mucho más grueso mucho más macizo o gordo las patas o el volumen que ocupan que lo que hubiera sido Francia lo que es Francia entonces siempre esa delicadeza que tiene Francia que los ingleses con esa obsesión de que todo quede bien asentado y que no se desencole lo hacen todo más macizo más gordito más voluminoso vemos otro conjunto donde todavía arrastramos por ahí elementos del periodo anterior de Villa María la trompeta la trompeta por ejemplo o estos el o de mutón que vimos también en el Luis XIV este enfrentamiento de cuernos y otra vez como una especie que los fracés llamarían una lida repó que justamente en el Luis XIV tenemos en este mismo momento para Lino la lida repó la cámara reposo con cabecera y muy poquita piecera en este caso muchos travesaños muchas patas la evolución del asiento siempre es quitando las patas y los travesaños del sisma a medida que evolucionamos en los siglos y bueno ahí tenemos un poco el acervo que nos deja el Guillermo María con su exceso de curvas sus balaustros de trompeta y vamos camino a la reina Ana que lo va depurando y va logrando estos efectos más elegantes bueno vamos de nuevo al tema del frontis partido en cuello de cisne que vemos allá arriba del grandfather clock o high case clock que ya vimos en el Guillermo María un aporte holandés dentro de esta relación que hay entre William Dorange y María Stuart en el estilo anterior en ese matrimonio de consorte tan famoso y todos sus aportes a la decoración que hace Holanda a través de Inglaterra es el hecho de haber inventado el péndulo y generar esta forma de marcar la hora con estos nuevos relojes y es por eso que Inglaterra tiene como característica muy notoria los relojes de caja alta los relojes de pie cosa que no se utiliza en Francia sería como un reloj de mesa para Francia un reloj de pared para los alemanes ¿no? se acorda el cucú y un reloj de pie para los ingleses el grandfather clock o high case clock reloj de caja alta ¿por qué dice que es reina Ana? bueno por el cuello por el frontis partido en cuello de cisne y aquí tenemos otra variante con medio punto arriba muy arquitectónico con dos columnillas bueno todo lo que sea cuadrantes agujas y demás elementos que lo hacen tan decorativo son parte de toda la evolución de estos relojes aquí también tenemos otra variante de la reina Ana otro más no todos tienen cuello para el frontis partido en cuello de cisne algunos tienen como chin maceris lacas de china y ahí se ve el detalle del cuadrante con un paisaje son exquisitas piezas que funcionan con pesas con cadenitas los originales no los que no no se digitalizan con alguna maquinaria de relojería moderna se deben conservar así y aquí tenemos ven otro modelo bastante curva bastante voluptuosa y este que sería una versión más campesina más del estilo norteamericano quiero reclararles que todavía Estados Unidos no se independizan en esta época se va a independizar a partir de la época de Chippendale es por eso que son subsidiarios de este estilo y existe el reina Ana dentro del estilo colonial norteamericano así como en nuestra zona sur tenemos como estilos colonial los españoles los estilos reineros en fin nosotros tenemos el gusto por lo francés a partir de fines del principio del siglo XX aquí en nuestro país Argentina pasa lo mismo en otros países si estamos durante la colonia vamos a recibir todo lo que tiene el país que los coloniza y lo vamos a hacer de una variante un poquito más modesta porque estamos en una colonia como en este caso se lo ha pintado de color turquesa recuerden que uno de los colores emblemáticos en la decoración interiores para este estilo es el color ese color aguamarina que vimos o azul turquesa pálido pastel y en este caso es una versión turquesa pintado no marqueteado de una manera más simple más rústica así que dentro de Estados Unidos estamos todavía bajo colonia y estamos dentro del estilo reinado ahí está por ejemplo para que vean todos los cuadrantes y demás accesorios que se venden para repararlos o para las fabricantes actuales de este tipo de grandfather club con sus pesas con sus diferentes elementos de bronce bueno ahí están los péndulos de bronce ni plata hermosos muy barrocos con esa simbosidad propia del reinado y algún reloj de mesa si bien por supuesto es más común los relojes de pie y los relojes de apoyo se dan más en Francia podemos tener un modelo también reinado con una serie de hojas de acanto que van subiendo formando ese formato de violín si pueden ver parecido al respaldo de la silla también es común ver estos candeleros candeleros para una vela candelabros para más estas formas de curvas y estas formas de molduras que después vamos a ver destacado en la madera esta forma de moldurar las bases hay un estilo temprano de la reina por supuesto desde que viene de Villa María que lleva mucho travesaño un balaustro una pata prismática atrás aunque ya está la pata curva con la pata en sable y por supuesto mucha curva les recomiendo ver el capítulo de Villa María los anterior a este el wing chair que sería el sillón con aletas lo mal llamado berger yo ya expliqué ahí fíjense en el capítulo de los 15 y los 16 el tema de la berger la berger la pastora y se mueve esa butaca envolvente que para Francia jamás tiene orejeras salvo que es una berger de confesional en Francia todo lo que tiene orejeras es inconfesional y no debe tener orejeras pero en el caso de Inglaterra si existe uno que tiene orejeras y si bien no es una berger se llama wing chair es esa confusión que hacen por lo menos acá en Argentina que confunden el wing chair con la berger y a todos le llaman berger y en realidad la berger no debe tener nunca orejeras que tiene en común con el wing chair es un sillón envolvente con apoyabrazos tapizados y rellenos y es modo en suelto cómodo y una plaza en este caso super reinana porque corte en la rodilla cabriole garregola y ese formato curvo característico que todavía se ve se percibe otro modelo más de wing chair fíjense el corte en la rodilla que directamente aquí es como que la pata se engancha con el chasis del asiento y otra cosa muy inglesa los apoyabrazos son sumamente envolventes curvos otro modelo tapizado actual sobrio cabriole y pie de burro y volvemos a un silloncito de cabecera de comedor donde destaca la síntesis que hace un fabricante actual de colocar en la rodilla la talla de una venera estilizada de una ostra estilizada el pie de burro muy muy estilizado también pero conserva la curva ven de la apoyabrazos es sillones wing chair de dos plazas y una plaza de cuero con capitones muy profundos con cuero teñido de color lindo esto también lo va a prevenir en la época de Chippen de estos colores tan exóticos no siempre negro o color suela sino estos colores lindos y miren que profundidad tiene el capitone tan característico de inglés un sillón así ya de solo verlo vuelvo a repetir el corte en la rodilla cabriole y pie de burro los franceses no usan pie de burro usan cabriole sí cabriole con cabollón cabriole con sabo de biche con pesunilla de cierro pero pero no utilizan esta combinación que es tan inglesa tal del rey nana y del Chippen del estilo que sí cabriole pie de burro cabriole la rigola corten la rodilla grandes respaldos apoyabrazos curvos capitone muy profundo wing chair sillón con aletas otra vez sillón capitone bueno le llamamos chester esto también en el victoriano vamos a destacar mucho el tema de chester chester cuando tiene estos capitanes tan tan profundos que hacen que se vuelvan más estructurados todo el tapizado fíjense el claveteado continuo pero siempre con apoyabrazos sumamente envolvente y vamos a sofá fabricados actualmente las sencillas de la reina nana trasladada a la contemporaneidad podemos ver este sofá de tres cuerpos con claveteado continuo un tapizado de terciopelo labrado capitone muy profundo y por supuesto las patas acusando el corte a través del encuentro con el tapizado cabriole pie de burro los vuelvo a repetir el cabriole pie de burro cabriole y garra y bola no pertenece a Francia pertenece a Inglaterra va a influenciar mucho otros estilos de Inglaterra como el estilo de la época de Rosa de San Francisco Argentina también otros estilos como el lucitano portugués el de Brasil también va a influenciar a estilos de Holanda y de Suecia pero bueno este es el clásico el reina nana original también fabricante actual de sofá en Francia estaríamos hablando de un canapé canapé otomana sultana y en este caso tenemos una sola síntesis una especie de sillón si quieren un canapé para los franceses lo que tienen los franceses tendrían esto libre no dejan hueco por lo general el apoyo a brazos pero este es inglés ¿por qué es inglés? vuelvo a repetir la combinación de cabriole y pie de burro o garribola que se va a dar solamente en el reina nana y en el chistado todo tapizado completo de la cintura para arriba en Francia ya estamos rebordeando con madera otro más es el mismo modelo con diferentes telas son telas de damasco y de brocato estas damasco las anteriores que vimos son brocatos dorados bordó dorado azul en cambio el damasco es una tela sedada de un solo color monocromático cuya diferencia de brillos acusa los arabescos que tienen en común con los brocatos arabescos y no tienen los damascos también como en este caso otro modelo un poquito más sofisticado recuerden el sillón que les mostré totalmente torneado que hacía la contrapartida a lo que vimos del sillón en forma de violín de respaldo violino las sillas en forma de violín aquí lo que vemos es un sillón más elaborado más barroco todavía con mucho trabajo de talla y en este caso la combinación de cabriolet y cabollón como hacen los franceses como influencia francesa ahora los franceses no hacen este tipo de apoyabrazos solamente en el siglo XIX en un Napoleón III cuando ya en lo burgués todo se fusiona todo se mezcla pero por ahora nos quedamos con que este tipo de apoyabrazos curvos pertenece a Inglaterra Francia suele tener pequeños puñitos todo reguardo de madera pequeños puñitos con tapizado otro modelo más un poquito más relacionado con lo anterior actual pero miren abajo cabriolet y pie de burro banco un banco vieron todo de madera para recibidor con las características corte en la rodilla cabriolet pie de burro estas son actuales son coffee tables son de cita ratonas debido a que el tema del armado de living como existe ratones y sillones es propio del siglo XX esto es actual para satisfacer el gusto de una persona que quiere decorar con el gusto inglés y necesita tener un armado moderno de living por supuesto a diferencia de Francia no lleva mármol lleva madera una mesita ratona francesa llevaría mármol y de nuevo en este caso cabriolet pero lleva una especie de cabollón Francia no trabaja mesas de madera completa ni con cintura con este alusión nuevamente al cuello de cisne a esta curva encontrada el cuello de cisne es esa curva que se encuentra en rulo vieron se las voy a dibujar acá con el lápiz para que les quede esto sería sería el cuello de cisne que es lo que enfrentaba ahí lo ven que es lo que enfrentaba en el frontis partido en el frontis que se parte arriba de la de la de los de la arquitectura o mejor dibujado así así ¿no? esta parte curva de acá bien bueno sigamos viendo acompaña a todo este conjunto por supuesto las influencias que nos alegaron todos los aportes holandeses de yo y María que yo les conté tanto la porcelana como las alfombras como las telas del oriente que traían la compañía de indias esta influencia se da por el casamiento de María Estúbar y Jean-Odorange como a María le encantaba decorar y demás es que recibe de sus parientes de parientes de su esposo consorte todas estas influencias se introducen en el mundo continental francés y en el gusto francés en inglés así que tenemos la llamada turquería el uso de alfombras orientales por ejemplo esta persa y telas orientales como las mascos y brocato si les interesan las alfombras en este canal está el capítulo el video correspondiente al reconocimiento de alfombras orientales esta es persa con medallón central lo de turquería va para todos los orígenes sean turcas persas caucásicas se le llama todo turquería este es en el mundo europeo se le llama turquería este aporte de telas y alfombras en mesitas nido actual todo lo que tenga que ver con Francia llevaría mármol así hicieron fabricantes mesitas nido para el Luis XV igual las mesitas nido son más características del inglés y no de los franceses y un conjunto actual de los sillones que acabamos de ver una coffee table y siempre destacando la cabriolet pie de burro el corte en la rodilla los apoyabrazos sumamente envolventes una mueble actual para TV también con unas puertas con tablero replanado con molduras haciendo juego con la guaserí la guaserí cuinán termina en ángulo recto pero podemos encontrar una leve curva o sintra como se dice igual esta es alusión o podríamos interpretación que hacen fabricantes actuales para poder congeniar con el resto de los muebles aunque yo como consejo como modesta diseñadora de interiores también le diría que si quieren colocar un artefacto se lo digo siempre a mis alumnos un artefacto vanguardia o tecnológico como es un televisor con un LED con una pantalla plana pónganla en una mesa acorde al televisor y va a quedar más disimulada que si la ponen justamente arriba de un mueble de estilo bueno aquí tenemos una consola Francia tendría mármol en donde se arrima y estamos en la época de Luis XIV Luis XIV tendría cuatro estípites con travesaños en diagonal en cambio aquí tenemos cuatro no son cabrioles recuerden cuando las estiramos más a las cabrioles son galvo entonces tenemos patas de galvo con pie de burro y una cintura festoneada ven con curvas y tapa de madera pero este encuentro de corte en la rodilla combinado la galvo con pie de burro es inglés el herraje por supuesto un herraje más reinana imposible una cart table para jugar las cartas como siempre los ingleses prácticos esperen llegar a ver chip en todos los inventos que tiene con mesitas plegables y vemos aquí una mesita para jugar las cartas con garra y bola garra de ave de pájaro otro mueble más dressing table como una especie de cómoda corte en la rodilla pata cabriole las galvo tienen que venir un poquito más arriba para hacer galvo esta todavía tiene una parte muy extendida acá del mueble lo que hace que la pata tenga una altura normal cuando ya vienen desde arriba de todo como en esa cart table es como se llaman patas de galvo muy interesante esto porque no solo tiene el corte en la rodilla la combinación de cabriole con pie de burro y el herra característico sino que tiene una distribución de cajones muy anglesa los franceses privilegian más el hecho de tener cajones enteros más elegantes tal vez menos prácticos y los ingleses les gusta más los cajoncitos que se abren fácil distribuidos según el uso y abajo por supuesto aparece una cintura festoneada con unos claves pinjantes son estos torneaditos que cuelgan no clave porque van la punta sus utiliza también ese término en arquitecto y también cuando las iglesias cuelgan de las crucerías o de las bóvedas esos adornos en las puntas de los encuentros de nervios de las bóvedas claves pinjantes un low boy vamos a una nueva denominación low boy y tall boy ya lo habíamos visto en Villan María la cómoda baja y la cómoda alta low boy tall boy y también otra vez el cabriolet el cabriolet pie de burro el rajebar cajoncito de diferentes tamaños no lleva mármol otro low boy muy característico de la reina Ana está con la venera estilizada bien sintetizada pero está la venera es un elemento la ostra es un elemento muy característico de Queen Anne los unos también lo es pero son diferentes estilos no tienen nada que ver con algún mueblecito de casita de Mieca y un display cabinet un gabinete para tipo cristalero que es de invención actual los cristaleros van a surgir en la época de Chippendale ya en Villan María vimos un anticipo del mueble expositor que está embutido dentro de la guasilí de la pared cuando llegue el Chippendale lo va a sacar afuera directamente con su famoso invento que es el cristalero pero ya en la reina la podemos tener un anticipo igual estos son de fabricantes actuales el fabricante actual puede tomar el estilo y reallonarlo al uso actual contemporáneo lo que sí tiene la reina y tan claro es el cuello de cisne ahí el cuello de cisne partido en el frontis es en frontis en cuello de cisne un frontis partido en cuello de cisne así se dice corte en la rodilla cabriolet sí y pie de burro así como tenemos este tipo de mobiliario tipo siempre recuerden que mueble es mesa silla y estilo bueno en este caso tipo y estilo los nombres que están en inglés porque por lo menos acá en el país argentino se utilizan en inglés ¿no? por eso los destaco en inglés sino directamente bueno utilizamos los nombres traducidos en francia lo mismo mencionaba unos cuantos en francés aquí vemos otra vez un writing desk un escritorio con la clásica combinación de pata y pie herraje muy reina un memorial desk ¿qué diferencia hay con el otro? bueno es un un mueble que sirve para guardar documentación facturas boletas y es como gabinete el gabinete siempre es un mueble con cajoncitos y en este caso tiene varios cajones tiene para colocar toda la documentación elementos con llave para guardar valores otro desk pero tipo secretario si recuerdan los muebles franceses tenemos sequeter en pendiente como este lomo de burro en el 1015 sequeter a cilindro sequeter friso como en el 1016 pero muy reina Ana este muy inglés en todo sentido vuelvo a repetirles hasta alcanzar si es corta en la rodilla combinación de en este caso caviole y pie de burro o galgo y pie de burro si quieren si es más alta y de la reina Ana los herrajes este es un victoriano cuando lleguemos al capítulo de Victorian evolucionando toda la estilística inglesa van a ver por qué el victoriano copia al igual que va a pasar con el Napoleón III en Francia o el Philippe en esas crisis del siglo XIX van a empezar a copiar estilos pasados y los van a llorar al gusto burgués del siglo XIX consumista y en este caso particular que se ha fabricado esa máquina muchos muebles ya por el siglo XIX y aquí lo que vemos es un un revival que hace el victoriano de lo que ellos interpretan al reina Ana a través de los torneados a través de las curvas sería como un secreter también un secreter a cilindro bueno acá hay un conjunto de lo que llamamos estilo temprano el que arranca del estilo reina Ana de Guillermo y María que es un estilo a medio camino entre lo lo rústico y lo lujoso y aquí tenemos lo que llamamos estilo temprano pero observen los detalles cabriolet pie de burro es muy propio de Estados Unidos de las colonias este tipo de estilos más simples esto es actual con precios en dólares actuales son de canticuario por eso tienen elevados precios una mesa colonial cuando remitimos a colonial nos remitimos a la colonia norteamericana colonial en toda América en este caso particular colonial estilo reina Ana norteamericano Estados Unidos a partir del estilo Chippenley y Jorge III es que ya tiene su estilo federal americano pasa lo mismo en Argentina hablamos de estilo federal cuando post independencia una chicha para mesa de té lo normal es ingles que vaya teniendo pedestal central pero hay cuatro patitas también muy estiradas por supuesto los mecanismos desde abajo para que vean cómo se pliegan dos faldones semicirculares y una mesa de comedor a obtención que lo común es que sea la mesa de pedestal central vamos a ver pero puede haber con cuatro patas de galvo acá tienen pata de galvo galvo con B larga no galvo es galvo y tiene el pie de burro lo normal es el pedestal central ahí está empezamos con los pedestales centrales ya veníamos parece un poco el pudor con sus bulbos de melón ahí hemos pasado por la gate leg de la de Villano María Juliana Meri y ahora vamos al pedestal central en dos partes muy digamos como es una mesa de cocina no tiene tanta curva pero vamos a ver un modelo por ahí ya estamos empezando a ver cómo se empieza a perfilar el pedestal con una especie de ánfora una pedestal table más chica fabricante actual de mobiliario actual fíjense cómo hace el cristalero el cristalero no es propio de la reina Ana es de Chippendale pero vemos aquí ya cómo y va a continuar Chippendale con el frontis partido pero no en cuello de cisne sino con una doble C enfrentada como una curva enfrentada C del apellido Chippendale y ya lo mencionaremos en el capítulo que sigue pero combina perfecto el cristalero es ya Chippendale pero puede si no necesita un cristalero congeniar muy bien con un conjunto reina Ana de sillas miren qué estilización que es cómo van dándole menos curva más lineal y cuatro patas de galvo con pie de burro otro modelo más actual con cristalero y algún huele de aparador otro más moderno míguese cómo se se rigidiza un poquito la forma del violín y cómo el frontis como estos son cristaleros del periodo Chippendale el cuello de cisne se rigidiza en una C más que en un cuello de cisne ya lo veremos en Chippendale más ya estamos ahí perfilándonos al Chippendale por la forma del esplano por ahora quedémonos con esta visión de lo que genérica de mezcla algún modelo un poquito más sofisticado más barroco si quieren donde siempre se acusa ver el cuello de cisne enfrentado aquí y común de la reina también es este juego de dobles medio punto arriba pero el cristalero esto porque son actuales estos modelos son contemporáneos hechos ahora fíjense y la mesa que tiene como pedestales con grandes bulbos la reina va a utilizar más que una gran bulbo tipo pelota va a utilizar una ánfora así que son adaptaciones actuales siguen fabricando una variante Windsor se acuerdan que el Windsor tenía las varillitas y en el centro el esplat la pala central en forma violinada hay siempre estas varillitas que van agarrándose al asiento después se va en la época de Chippendale se separa el estilo y termina siendo el estilo Windsor esta es una versión y ahí vamos al comedor versión actual con el pedestal central y una especie de bulbo en forma de ánfora está contemporaneizado hasta la araña le hicieron de madera con una versión actual de síntesis o de reinterpretación del estilo aunque conserva el formato en violín y todo el corte en la rodilla y ahí sí ya estamos viendo en qué tipo de pedestal pedestal que parece un jarrón le queda muy bien la araña holandesa la araña holandesa es una araña de bocha con brazos metálicos en bronce en cobre hoy en día se vende platilada y bueno vamos al aparador que ellos le llaman sideboard del costado el aparador para la reina de fabricación actual nunca mármol arriba Francia anda con mármoles en todos sus aparadores ya en esta época y en este momento vemos aquí que le han colocado tableros replanados en este modelo perdón le han encontrado le han colocado tableros replanados con medio punto no le han puesto un herraje bat pero un herraje pivotante sí los herrajes fijos son más de Francia que de Inglaterra otro modelo más con herraje bat todo caladito ven el escudo lo que llamamos escudo la parte de atrás de la reina y por supuesto cabriolet pie de burro el formato curvo en el tablero replanado los herrajes se llama sirviente o server es un aparador de costado y el tollboy que ya hemos mencionado en la edición María el tollboy es la cómoda alta está el lowboy el tollboy este llega a un metro ochenta y arriba ven nuevamente el frontispartido en cuello de ciste con ánforas hay veneras y encima el raje bat más claro más inglés más reinana imposible y los tollboys pueden venir con varias combinaciones en este caso es cajonera y fíjense como los cajones de arriba van decreciendo por una cuestión de uso más fácil de tirarse en puntas de pie y tomarlo y sacar un cajón pequeño que un cajón grande para que sirve esto para todo guardado la ropa era muy amplia en la época original así que aquí guardan cualquier otra cosa en la época de la reina que ropa hoy en día guardamos y ropa remera toalla y esto si el fabrica sí por supuesto se fabrica industrialmente en todos los fabricantes locales aquí en otras partes del mundo maple es una mobilería internacional indiesa muy famosa que está en todos los países ahí se ve el detalle corte en la rodilla venera cerraje distribución de cajones a la inglesa tolboi el color rojizo porque proviene de la caoba algunos patinados con tratamientos de lacas y recuerden este es un tolbo Guillermo María es tolboi sí y porque es Guillermo María y porque tiene las patas en forma de balaustro en trompeta con cebollas abajo eso es característico de Guillermo María pero es un tolboi otro tolboi reina no todos terminan en fronte y partidos en cuello de cisne terminan también en forma plana con molduras miren la distribución de cajones otra vez decreciendo para arriba otro sí con cuello de cisne que en el Chippendale ese cuello de cisne se transforma en una C la letra C enfrentada del apellido Chippendale ahí se ve clarito miren tolboi detalles del frontis partido y cuello de cisne que en la arquitectura vimos que se da en la puerta de entrada y arriba de todo se corona con un frontis más simple triangular es típico del barroco esto viene de la arquitectura en la arquitectura pasamos del renacimiento al barroco los edificios y vemos como se estabiliza el renacimiento que utilizaba el frontis entero y en el barroco todo se parte en cualquier iglesia italiana de Roma del barroco edificios en Buenos Aires ahí se ven el nuevo el RG Bat el gusto por el ánfora y ahí estamos ya casi llegando a Chippendale porque se están formando en una C igual no es Chippendale este renina no todavía ya veremos los Chippendale tiene menos curva los Chippendale y en este caso vemos uno que también es un tallboy por supuesto porque todo es muy lento de guardado con cajones o de guardado es un tallboy para el estilo inglés y se da a partir de Guillemaría después se deja de usar a partir del Chippendale después del Chippendale nos usa más y a partir de los clineoclásicos ¿no? la Adam el Hepper el Guay y aquí lo que vemos es un cabinet ¿por qué cabinet? porque si abrimos las puertas vamos a encontrar cajoncitos vimos cabinet en el Luis XIII en el Luis XIV también también esos capítulos están en este canal y abajo tenemos una influencia china miren los pies chuecos abajo en la base la base prismática esta base prismática que apoya el mueble se ve como unos pies chiquitos para adentro eso proviene del gusto china al resto todo inglés eso se puede llamar miren tiene cuatro nombres pie prismático pie en bloque pie en ángulo o pie en esquina elijan uno de los cuatro como le digo a mis alumnos bueno aquí tenemos un cap board que sería para guardar tazas es un tall boy sí claro es un tall boy cap board los tall boys son muebles altos de guardado pueden ser cómodas pueden ser chest on chest cajonera sobre cajonera pueden ser cap board pueden ser hasta libreros también este es de juguete es la casita de muñecas otro cabinet chest miren chest es cajonera para la jerga del mobiliario y tiene un secretario y tiene un gabinete porque adentro aquí adentro se guardan también objetos y cosas el gabinete siempre viene con cajoncitos o estanterías y la base ven la base prismática pie en ángulo pie en esquina y arriba algo muy de la reinana es repetir estos dos medios juntos con mucha moldura y ánforas otro más de época de anticuario inclusive con algún tipo de laca o china o sucedaña algún modelo actual inclusive este es esquinero se llega a percibir que tiene un ángulo de los que se fabrican actualmente y un low boy el low boy si el otro llega a los metros ochenta este llega máximo a un metro cuarenta y ocho aproximadamente no es como la cómoda que uno puede apoyar cosas porque llega a noventa la cómoda más baja esta es una cómoda alta en este aspecto y el low boy sí siempre es cajonera el tall boy puede combinar el low boy siempre es cajonera siempre es chest otro miren aquí este es de anticuario que sería como una especie de pequeño low boy tipo cofrecito pero este es para colocar vieron arriba de 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 algún mueble como una especie de pequeño cofre y esto es actual actualmente es más cómodo tener cajones partidos que no cajones enteros que se traban a sacarlo no sé si han experimentado eso que el cajón más largo que avanza todo el frente del mueble es como que cuesta más este que no se te vuelque y en este caso dos cajones dos niñas de cajones es más práctico igual esto es actual porque los ingleses en su origen en esta época en la reina esto de más baja se va a dar en estilos que siguen no hacen muebles bajos de este tipo esto es una cómoda de 90, 85 de altura pero es actual el gusto no me entienden todo lo de la reina corta en la rodilla cabriolet pie de burro veneras u ostras caoba siempre se fabrican en caoba los muebles ingleses actualmente algún chest of royals miren que jugo de palabras significaría cajonera de cajones chest es cajonera drawers son cajones chest of royals con alguna especie de rebaje acá lo que se llama knee hole el espacio para las rodillas que se da en los escritorios también este es un cabinet oriental furniture all to drawer que sería que tiene también un mueble de guardado pero pequeño ven cuando es gabinete que se guardan valores o objetos que tiene cajoncitos también aunque acá no necesariamente tiene dos cajones y tiene un herraje atornillado no tiene el herraje bat se pone los dedos abajo curvo y tiene un aspecto como de alfombra oriental como una alfombra persa de medallón central esta es una cómoda actual miren abajo siempre los pies en los muebles hay que mirar los pies y las patas y algún cofre de apoyo que conserva de la reina en la forma ondulante las veneras bueno la madera muy lustrada un joyero jewelry chest ¿no? para uno carjó jewelry chest y tiene muchos cajoncitos estos son variantes que se hacen como esto por ejemplo estos fabricantes en la época reinana qué tipo de camas había con baldaquino unos baldaquinos muy importantes y en este caso es un fabricante actual que te hace el gusto reinana y te lo hace con una cama sin baldaquino son bastante portentosas inclusive es una cama bote porque tiene una góndola acá como corresponde a las camas alivato que dicen los franceses parecen como barquillos o botes una cómoda baja no utiliza ni siquiera un logo es una cómoda adaptada a este gusto con veneras es muy estrafalario el modelo inglés comparado al francés realmente los franceses son los reyes de la elegancia tenemos otro y ahí sí se puede ver miren el frontis muy parecido y esto va camino a ser el estilo federal americano este tipo de estética es muy común a partir ya de la independencia que se desarrolla después del chip and day que se retome este estilo que ya van a llamar estilo federal americano post independencia como acá también en la época nuestra de rosas y ese llamado estilo federal a los muebles una vez que se independiza el país deja de ser colonia y aquí tenemos ya apuntando un poquito más a la época y esto de fabricación actual una cama con baldaquino reinana miren la cabecera con el frontis partido en cuello de cisne lo gusto por el torneado las patas cabriolet y pie de burro y el gusto por colocarle pináculas ánforas pero más que nada la estética de la cabecera y los pies con baldaquino una mesita con marquetería muy sofisticada los franceses los ingleses suelen tener mucha marquetería no ponen mármol sino ponen tapas marqueteadas es mucho muy delicada la marquetería inglesa aunque acá es difícil de identificarlo porque inclusive se podía prestar más a confundírselo con los estilos que siguen como el hada por ejemplo pero está fechada con una mesita con marquetería reinada le quedaría un poco el juego de la curva ven acá arriba en la tapa de la mesita pero lleva una especie de cabriolet cabollón a la francesa se está volviendo más sofisticado estamos cayendo ya al gusto chippendale esto sí miren comparemos ¿no? mesita con marquetería dudosa de reinada dudosa de identificar reinada y mesita bedside mesita de velador o mesita de noche como decimos reinada con todas las características corte en la rodilla cabriolet pie de burro distribución de cajones en diferentes tamaños en el raje bar la venera no lleva tapa de mármol unos claves pinjantes torneados todo alguna otra esta de muñecas miren es un pequeño una pequeña noblecito para casita de muñecas que conservan los cerrajes la estilización de las patitas y este es un tocador que es más del gusto les diría cuál o viene del gusto victoriano tomar esta idea de la reinana y darle este aspecto inclusive tiene el corte en la rodilla todo cabrio es una galbolla con cabullón en la francesa pero es mucho más poderoso en el ingles en cuanto a volumen de patas cortes en todas las estructuras ahí tenemos una psique que es este espejo rebatible con cajonera bueno esta es una variante reina ana de tocador un vanity furniture un mueble para vanidad para cosmético o tocador de fabricación actual más estilizado pero conserva el inglés miren galbo con pie de burro y este es un mueble que proviene de la época victoriana ya de solo ver esos quinqués esos quinqués son estas luminarias con rosas que solían comar hay combustible con las típicas canillitas estas perillitas viene del gusto victoriano bueno del victoriano toma los estilos pasados como va a pasar con el acudión tercero en Francia y el Louis Philippe estilos burgueses que copian anteriores y va a retomar un poco el gusto por el frontis pero esta cosa estrafalaria de hacer un mueble que no sabes mueble dormitorio que no sabes bien cuál es su uso porque tiene espejo cajonera es muy del gusto burgués del siglo XIX igual viene del reinado la estética del remate como este vanitori los vanitoris surgen recién en el siglo XIX retoman las cañerías perdidas desde la época Roma y Europa recién en el siglo XIX y este es un vanitori del victoriano que retoma el gusto al reinado estilos como el victoriano que son burgueses como el Louis Philippe en Francia en la Comisión Tercer que están en la misma época del siglo XIX hasta el final hay una crisis de estilo toman todos los estilos pasados franceses e ingleses y los ayornan al gusto burgués una de las cosas burguesas es ya utilizar un baño con banitori y aquí aparece el gusto reinado miren ahí el detalle del lado delantero la velera un metegol los metegoles no son de la época reinada pero bueno tenemos un metegol reinada miren también el encastre de la pata y estos sí morrillos ¿qué son los morrillos? son los que sostienen la parrilla el liar liar L-L-A-R palabra castellano que identifica donde van apoyados los leños y los morrillos sostienen ese liar están adentro del nicho de la chimenea del hueco de la chimenea y ahí tienen perfectamente ven el ánfora gallonada es un gallón con elie es esta forma de talla esto está fundido obviamente es bronce esta forma de torneadito de balaustre si quieren y se llaman gallones estas marcas sí son ánforas ánforas gallonadas eso mismo se encuentra en madera pedestales de mesa los atizadores haciendo juego y ahí está la chimenea que es de medidas bajas ya saben que yo les comenté esto en el 14 ya que a partir del siglo XVII la chimenea tiene que bajar de tamaño porque si no no calefacciona nada antes la chimenea en el nacimiento también eso basta para cocinar se colgaba el caldero ahí pero en este caso particular ya a partir del siglo XVII la chimenea toma características funcionales de calefacción y no debe superar vieron 90 centímetros de altura de boca a lo sumo de nobilidad serían 90 centímetros de ancho 70 de alto lo que pasa es que los ingleses parecen que fueran más altas las chimeneas porque tienen todo ese mancho del piso arriba superpuesto que generan debido a que la chimenea está integrada con la pariño y se separa naturalmente con la francesa que tiene el tiraje atrás bueno hermoso este dibujo para que vean vista y en corte una distribución de chimeneas con medidas a la inglesa pulgadas hablaba ahí y miren que linda chimenea de estilo actualizada se consiguen simas molerías estos frentes como han actualizado el diario y los morrillos los morrillos que venían siendo estas ánforas gallonadas terminan siendo unas esferas esto es lo original si la queremos actualizar a lo contemporáneo para trabajar como siempre les digo a mis alumnos los estilos contemporáneos con visos estilísticos del pasado tenemos que conocer bien los estilos entonces hay una especie de la reelaboración de ese de ese liar y esos morrillos en esta forma tan simple otro modelo con el clásico línea curva esta cintra o curva que se le da que no llega a un medio punto medio punto siempre es la mitad de un cintra y esto bueno para recordar estilos que ya vimos comparamos comparemos esta es una chimenea estilo Tudor actual porque es estilo Tudor porque tiene el arco jival aplastado o el arco Tudor arco conopial técnicamente así se llama miren que la chimenea se integra con la pared o avanza con ella otra muy de la reina a la inglesa lo importante es que entiendan que es chimenea inglesa y esta hasta tiene una caja de combustión moderna así que se las puede ayornar desde el punto de vista tecnológico para chimenea se hace bueno ahí tenemos una chimenea a la inglesa a la inglesa porque se integra o avanza con la pared y apenas sobresale muy poquito miren lo que sobresale prácticamente es lo que ellos llaman el mantelpiece y el marco de la boca nada más pero la chimenea tiene el tiraje adelante pasa por adelante detrás del espejo y aquí vemos una variante muy jolimudense si quieren una chimenea inglesa contemporánea lo contemporáneo mezcla todo no es moderno lo moderno se remite a la modernidad racionalista la modernidad orgánica que tiene que ver con los creadores tan famosos del siglo XX si les interesa en este canal hay dos videitos que hablan de eso recibo el visual de los estilos modernos y hay otro que habla de ambientaciones comparadas y habla de moda bioorgánica contemporánea ya voy subiendo diferentes capítulos de la historia del mueble moderno a medida que vaya avanzando pudiendo hacerlos y vamos a ver toda la historia del mueble moderno también por ahora sigamos con estos estilos clásicos y vamos por último a ver si finalizando el capítulo de Reynana el Lulingstone Castle donde podemos ver una decoración de época Reynana original para que salgan saquemos la idea de que todo es madera color madera los ingleses estamos en el barroco el barroco también es lujo dorado blancos la fórmula perfecta del barroco que tomamos de Versalles era de la época de Luis XIV estucos dorados pinturas en los techos trompeleños en los techos le ponen cronía en mármoles brillos y espejos bueno aquí bajamos un cambio con eso con respecto al nivel pero tenemos una caja blanca la guaserí sencilla vende algunos rectos solamente se destacaba el cuello de cisne en alguna entrada o en la chimenea y tenemos todo pintado de blanco piso a la inglesa la otra alternativa sería que pusiéramos parquea la francesa y cuadros sí barrocos de época con mármoles oscuros retratos muy barrocos vemos más de este hermoso lugar de época miren las sillas Reynana ahí marcando esa especie de cofre el cofre siempre es un mueble de guardado de tapa plana pero tiene cajones con base prismática que se viene arrastrando de otras épocas también del tudor tal vez y ahí ya estamos viendo los sofás y armado una disposición moderna como una mesita de centro cosa que en aquellos tiempos no se hacía miren la luminaria que es como una especie de farol también le queda muy bien la araña holandesa la de bocha bueno aquí destaca todo blanco un escudo reinante y retratos oscuros y ahí sí tenemos madera ajustada a la vista en su lustre y una biblioteca que es más inglés que una biblioteca de madera y sillones muy confortables pero estos sillones ya son de época victoriana y sí ahí recuerden aquella silla que les mostré el gusto por tener el escudo de la casa reinante arriba balaustres torneados en forma salomónica acá en el centro un splat tapizado el splat es muy del gusto inglés muy del uso inglés y en este caso guaserí sencilla damos lo recto ventana guillotina gran aporte holandés al guillo guillomaría la ventana guillotina que es tan anglosajona y sin embargo está dentro de la lista que les mencioné de aportes holandeses en el guillanamerio en guillomaría y de este lado más bien contemporáneo este gusto de colocar estos estos vidrios azules así que la gente que actualmente reside aquí se puede puede ayornarlo y haciendo gala también un poquito de la influencia de guillomaría con el azul de delf que mencioné el azul ming azul delf bueno si les interesa ahí está mencionado el guillanamerio es mejor seguir la secuencia para ir entendiendo un estilo tras otro como siempre les digo a mis alumnos hay que ver la película completa se va avanzando en los estilos se entiende cada vez más todo y uno dice bueno ah si el tudor tenía los burgos de melón era un estilo severo con travesaños muy renacentista el el guillomaría tenía esas relaciones entre los detalles decorativos del remate y la parte de abajo y el rey nana tiene un violín y la pata caviole pie de burro es fácil es cuestión de ir conociendo toda la historia mira este es un rincón de viajero explorador de este Lulington's Castle otro más y viene todavía con ser una chimenea pero la guasserie no era del tudor el tudor tenía panelería continua tenía cartuchos todos del mismo tamaño la guasserie siempre recuerden cartucho superior cartucho inferior guardacantos molduras superiores que encuentran con el techo y soparos haciendo juego el invento francés se traslada a Inglaterra sí es una de las influencias francesas el parqué y la guasserie pero la guasserie en este caso se puede utilizar los dos términos en francés y en inglés combinado y ahí tienen un baldaquino de época y yo en María perdón reina un baldaquino reina muy estrafalario con mucho remate con mucha curva con mucho torneado pero quedémonos más que nada con el que tiene el cuello de remate el cuello de cisne y aquí nuevamente un rincón de este Lulington's Castle con tapicerías bordadas miren que hermoso este techo con claves penjantes eso que cuelga es un clave penjante hecho con estucos y casetonados hay una fusión son construcciones que vienen arrastrando del renacimiento se pegan con el barroco hasta tienen objetos decorativos antigüedades de todos los tiempos y bueno ahí tenemos ya una guasserie la guasserie arranca con el Guiñanamé y bueno chimenea perdón escalera la inglesa tenemos aquí la escalera la inglesa junto con recordar la chimenea la inglesa y podemos ver aquí la balustrada la inglesa que va calzando en la en la zanca esto es la zanca de la escalera ¿no? con esta especie de cerrucho donde calzan todos los los balaustres sí ahí me confundí en el puesto escalera la inglesa bueno bien les dejo la imagen de la reina Ana y los invito a ver el capítulo que sigue el Chippendale muchas gracias 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 gracias